Buenas tardes, el día de hoy le vamos a presentar el autoclave clase B, modelo Melody de la marca Sons. Lo acabamos de desembalar de su caja y le vamos a mostrar los componentes que trae el equipo. Este es el equipo en sí, viene en una bolsa, el manual, el cable de poder, y una memoria USB, que posteriormente le vamos a indicar cuál es el uso de la media. Bien, seguimos. Esta es la pantalla principal del equipo, pantalla de display donde están las funciones, de las cuales se va a hacer uso de las mismas, ¿no? Esta es la puerta, aquí podemos aperturar la puerta y podemos revisar cuál es la parte interna, ¿no? En la parte superior izquierda hay un filtro de aire. Este filtro de aire, la función que realiza, es como su propio nombre lo dice, filtrae el aire y que llegue el aire limpio para el proceso de esterilización. Viene con tres cubetas de metal, que vamos a comenzar a retirar. Una, dos, y tres. Este también es parte de toda, donde va cada una de las banderas. En la parte interna, es la parte de aquí. En cada una de las cubetas, viene este accesorio, que es la empaquetadura de esta parte de aquí, que por el tiempo, por el desgaste mismo, se va a necesitar en un momento determinado realizar el cambio. Entonces, esta es una empaquetadura de la puesta. En la otra bandeja, nos viene esta manija de aquí. Esta manija permite que al momento de culminado, la esterilización, y como se encuentra aún caliente, se pueda retirar las bandejas haciendo presión con ella. Esa es la función de esta manija. Y en la tercera bandeja, viene esta manguera. Esa manguera cumple dos funciones. Es la manguera de drenaje, el excedente de agua o el agua destilada no correcta, o de ingreso. Y su ubicación es en esta parte. Aquí es para el ingreso, en el caso del consultorio de algún doctor, que tuviera directamente para hacer la carga del agua destilada, que es en este ingreso, o si no, en la segunda llave, para drenar todo el exceso de agua. La forma de ubicación es ingresándola en el orificio, y para lo que es drenar, se pone un depósito donde pueda realizar todo el drenar. Y se retira haciendo un pequeño giro a la derecha y sale a presión. Esa es la función de esta manguera. Después que tenemos, en la parte superior del autoclave, esta es la puerta donde se va a cargar el agua destilada. Por aquí vamos a hacer la carga del agua destilada para empezar con el proceso de esterilización. Posteriormente, en la parte posterior, vemos los otros conectores. Aquí, en la parte izquierda, es donde se conecta el cable power para la corriente, que puede estar conectado directamente a la corriente. Viene este conector, que es para una impresora externa, en el caso que quisieran comprarla de forma opcional. Este circuito de aquí es por donde respira el equipo, el autoclave en sí. Y esta es una válvula de seguridad. En el caso se acumule mucho vapor, esta válvula de seguridad para evitar una fuga grande de agua o de vapor. Esa es su función de esta válvula. Ahora, regresando al equipo, a la pantalla principal, vamos a cerrar. Vemos, en la parte de abajo, el power switch, que es para el encendido del equipo. Con este interruptor previamente conectado, es para encender el equipo. Y viene una ranura USB. Recuerda que cuando desempequetamos el equipo, les indique que venía una memoria USB. Esta es la memoria USB. ¿Ya? Lo pueden usar así para ver efectos de guardarlo. Y esta es la memoria USB que va aquí. ¿Qué función tiene esta memoria USB? Este modelo de autoclave viene sin impresora. La cual la pueden adquirir también de forma independiente. Ahora, como en el caso que viene sin impresora, lo que se puede hacer es insertar el USB en el equipo. Y todos los procedimientos de esterilización que se han realizado en el autoclave, se descargan automáticamente aquí. En un archivo TXT. Esta memoria USB, inmediatamente la llevas a una PC, una PC normal, y ahí puedes descargar todos los procesos de esterilización que se han realizado en el día o en la semana. Esa es la función de este USB. En la pantalla principal vemos el panel de trabajo, ¿no? Los tres botones principales que es Start, de inicio, el Test y los programas, la programación. Este es un autoclave súper sencillo y amigable de manejar. No hay que pre-configurar nada. Ya es automático. ¿Cuáles son sus funciones? En esta pantalla principal, si pueden observar, vienen unas imágenes. La primera imagen es para esterilizar instrumental desempaquetado, o sea, que no esté embolsado. Este es para el empaquetado, este para lo que son prendas de algodón, y esto es para, en el caso de que algún instrumental tenga un virus llamado de la vaca loca, que funciona mucho, que en Europa mayormente, es donde lo tienen. O sea, si tuviéramos este virus acá en Perú, también lo esteriliza. Esa es la pantalla principal. Ahora, la segunda, la segunda ranura, estos son los test, el test del pre-vacío y el test general, y el test general, que es para, en el caso de que quieras saber si este autoclave realiza este esterilización de prueba, si necesitas un test que en realidad te lo pruebe, y de que sí lo realiza, se ejecutan por medio de estos dos. Continuamos, acá están los grados, los grados en que va a esterilizar estos productos. Por ejemplo, para el instrumental empaquetado, desempaquetado, y para el virus, se necesita a esta temperatura de 134 grados. Para lo que es el algodón, a esta temperatura de 121 grados centígrados. La tercera escala, la tercera escala que podemos visualizar, es la que nos indica el nivel de agua destilada que se encuentra en el equipo. Si ustedes pueden visualizar la luz, el mismo autoclave te avisa si es que se encuentra abajo de agua destilada, se enciende esta luz. Si está lleno, el del medio, y si no tiene absolutamente nada de agua, se va a encender esta luz LED. O sea, te va a avisar de que no tiene agua, o tiene poca, o está muy llena, y si tiene poca, o si no tiene nada de agua, automáticamente, el equipo no funciona. No va a funcionar. O si tiene un agua destilada de mala calidad, tampoco va a funcionar. Lo que vas a tener que realizar, es el drenaje de toda esa agua destilada no óptima para este equipo. Por eso es recomendable el destilador de la misma marca que hemos ofertado, con el fin de que el agua destilada que se le ponga al equipo, sea la óptima. Si no, automáticamente, el equipo no va a funcionar, y te va a comenzar a salir error. Ese es fundamental. Después, aquí, en la primera pantalla, que ustedes pueden ver, van a ver el tiempo, va a salir el tiempo, en el cual va a esterilizar, qué tipo de programa va a usar, el temporizador, el tipo de programa, cuál de todos es escogido, y el tiempo, en cuántos minutos lo voy a realizar. Dentro del manual, hay un tiempo determinado por cada tipo de material que se va a esterilizar. Esta gráfica, es muy importante que lo tengan. A ver, esa es la gráfica y los grados centígrados, en la temperatura, en que va a esterilizar el equipo. Puede ser empaquetado, desempaquetado, algodón, y lo que es este, en lo del virus de la vaca loca. Ahora, acá dice el tiempo. Si usted, cuántos tiempos hace al vacío. Acá dice, uno, tres, tres, tres. Tiempo de esterilización, cuatro, cinco, dieciocho y veinte minutos. Ya hay un tiempo de secamiento, o de enfriamiento. O sea, la sumatoria total, entre un tiempo y otro, tres, cuatro minutos, más nueve minutos de secado, o sea, en trece minutos, un instrumental desempaquetado, no solamente va a esterilizar, va a secar, y va a ser un tiempo al vacío. Tiempo al vacío, es que va a ingresar el aire, y va a salir, una sola vez. en las otras veces es ingreso y salida, ingresa y salido, ingresa y salida de aire, tres veces. Ese es el componente que tiene de esterilizado al vacío. Y ese es el total. Ahora, una vez culminado todo este proceso, tanto de esterilización, como de secado, la máquina va a emitir un BIC de alerta, avisándote que ya culminó. La tapa no se puede aperturar, la tapa principal, la puerta principal, no se puede aperturar, hasta donde diga que la presión es cero. Por seguridad, la puerta queda atascada. Solamente cuando diga presión cero, en ese momento, se puede aperturar la puerta. Ahora, otra recomendación, que se nos pide el proveedor, es que en cada una de las bandejas, uno de los instrumentales, se esterilicen de forma abierta, ya sean empaquetados o desempaquetados. ¿Qué quiere decir? No. De forma abierta, no cerrado, si es un alicate, no debe ser cerrado, sino abierto, los dos componentes, ya, y no puede estar un instrumento, encima del otro, apilados, por eso que existen tres bandejas. ¿Qué quiere decir que no estén apilados? Si ponemos un instrumento aquí, el otro no puede ir encima, sino, que estén espaciados, para hacer un buen proceso de esterilización. Por algo, hay tres bandejas, en el cual podemos dividir el trabajo que es de esterilización. Y, este es un autoclave de 23 litros. En el autoclave de 23 litros, la capacidad de agua destilada que debe tener, es de 4 litros. En lo que es un autoclave de 18 litros, la capacidad es 3 litros y medio. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo saber cuánto es el tope de carga de agua? Hay dos opciones. Aquí, en la parte interna, pueden ver el tope de agua. Ese es uno. Y dos, la misma máquina, va a emitir un beat, un beat, un sonido, que va a sonar cuatro veces, de acuerdo a lo indicado en el manual, cuando ya esté, en el tope límite, que debe estar cargado de agua. En el caso haya un exceso, se puede drenar, a través de la manguera, como les expliqué inicialmente. Bueno, este es todo. Como pueden ver, esta es la cerradura, estos son todos los componentes que encierran, a lo que es el autoclave. Y, vamos a proceder con una segunda parte, de lo que es cómo operar el equipo. Muchas gracias.